Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo, de hecho, estoy en San Diego, en California, cerca de la casa central de Life Technologies. Así que, normalmente, yo cubro California del Sur y México. Así que, realmente, está muy bueno el poder estar aquí hoy y alejarme de mi lugar de trabajo normal. Yo voy a decir que estoy un poquito cansado y desilusionado no porque me preocupara por la presentación de hoy en día, sino porque algunos de mis colegas argentinos nos llevaron a comer ayer, fuimos a ver tango, y estuve toda la noche soñando ser una estrella del tango. Y después de practicar un par de pasos en mi habitación, me di cuenta que no voy a ser una estrella del tango. Así que, a lo sumo, creo que hasta ahí llego. Así que, de todas maneras, estamos todos de acuerdo que me voy a tener que quedar con el trabajo que tengo. Y, entonces, les voy a presentar uno de mis bebés, digamos, en la empresa, que está relacionado con lo que se llama Open Array. Y ahora tenemos un nuevo sistema que se llama Quant Studio 12K Flex. Ya hoy escucharon una presentación o hablamos un poquito sobre Quant Studio y cómo se relaciona con el PGM de Aeon Torrent o con la secuenciación de próxima generación. Típicamente, cuando hacemos estas presentaciones, yo, en general, siempre vengo después del producto de secuenciación de próxima generación. Y la razón por lo que hacemos esto es así, es que la tecnología PCR es una plataforma de validación. Así que, en el paradigma del análisis genético, siempre empezamos con la hipótesis del descubrimiento con la plataforma Aeon Torrent o la P de secuenciación. Y, después, volvemos más tarde a hacer una validación más refinada utilizando las tecnologías de PCR. Así que, para comenzar, siempre me gusta comenzar con un patalloso general de TACMAN y de la química. Quizás muchos de ustedes ya las conocen y cuáles son las diferencias con otro tipo de enfoque para los ensayos. Entonces, vamos a empezar con TACMAN. Después, una introducción muy breve a la tecnología Open Array en general y cómo esto se combina con el sistema de Quant Studio. En general, vamos a terminar hablando de la máquina. Ya vieron la máquina ahí afuera. Veo que es como una caja grande y vamos a describir en detalle de todas las características y las prestaciones, no solamente el hardware, pero también el software. Y voy a hablar rápidamente de algunas aplicaciones. Les voy a mostrar algunas fotos, algunas imágenes de lo que se ha mostrado en otras conferencias, resaltando la tecnología, las diferentes aplicaciones para las que se puede utilizar. Y, después, también vamos a hablar un poquito sobre el PCR digital. Es algo que realmente ha ganado mucho interés en el mundo hoy en día, porque es muy diferente del otro tipo de PCR. Y empieza, cuando llega a un límite, el PCR digital es otra técnica que se puede aplicar para obtener mejores resultados. Así que vamos a hablar sobre estos temas de PCR, porque la plataforma también permite PCR digital. Me gustaría ahora también hablar al final sobre la detección de mutación somática que es nuevo y no solamente puede ser utilizado en placas tradicionales de 384 o 96 en un formato simple, sino también muchos investigadores ahora lo que están haciendo es combinarlo con la tecnología OpenRate para obtener una mejor mirada de las variantes raras. Y hay una viñeta más que debería estar ahí y no está, porque me lo olvidé de poner, es la parte de preguntas y respuestas, que es muy importante también porque espero realmente que podamos tener algún tipo de debate sobre esto. Tenemos tiempo antes del almuerzo para poder hablar si hay preguntas. Así que, sin más, vamos directamente a la química. Para los que no lo conocen nuevamente, esto se llama el ensayo de exonucleasa T5 y esto lo llamaban TACMAN. Todo el mundo lo llama TACMAN. Todo el mundo en la industria, todo el mundo lo llama TACMAN. ¿Alguien sabe de dónde vino el nombre TACMAN? TAC? TAC? TAC fluorescencia y MAN. ¿Saben de dónde vino el MAN? ¿Conocen todos el Pacman? El vídeo del Pacman que va y se come a todas las otras bolitas que aparecen. No, no es una chista, eh? El Pacman viene de ahí, el MAN viene del Pacman. porque la enzima se encuentra fibras a su paso y se las come, básicamente se las digiere, por eso sacaron la idea del Pac-Man y por eso se llama Tac-Man. La fluoroemerasa se mueve y a medida que se mueve y el núcleo tido tiene una etiqueta fluorescente, una marca fluorescente y cuando se encuentra con esta sonda, con esta marca, se la digiere. Y libera fluorescencia. Esta fluorescencia que vemos está separada por un quencher, y entonces cada ciclo de PCR, si se duplica la cantidad de moléculas fluorescente, a medida que aumenta, vemos este aumento sigmoideal, y así funciona. Entonces los datos que conectamos aquí, nos muestra básicamente cómo esto funciona. Hay variaciones, por supuesto, eso es un ejemplo de un ensayo de expresión génica. O sea, si ustedes hacen genotipificación y están buscando la exterminación de un polimorfismo, básicamente van a utilizar un ensayo Tac-Man de SNP, que básicamente se ve como esto y la única agregado es que tenemos un cebador extra, tenemos uno específico para un alelo que es de fanfluoroflor, y después tenemos otro que es idéntico, pero diferente por una única base, y tiene un floreoflor diferente. Entonces así funciona. Y es básicamente lo que tenemos en un ensayo de Tac-Man. Además de eso, como parte, eso es lo físico, digamos, pero además tenemos mucho más detrás de todo eso. Tony, antes estaba hablando de los ensayos Tac-Man, de Applied Biosystems, de la experiencia que ha tenido Life Technologies al incorporar todas estas marcas, y una de las grandes cosas que heredamos de Applied Biosystems es la experiencia con esto. Hemos estado en el negocio desde el principio, cuando surgieron los primeros ensayos de PCR. Así que tenemos más de una década de experiencia para el diseño de ensayos exitosos. Cuando veíamos un solo tubo, en Life Technologies lo que pasó, nosotros es que atravesamos un proceso muy importante, prácticamente vemos el enmascarado de SNP, aplicamos algoritmos, repeticiones basado en nuestra experiencia de diseño de ensayos durante 10 años. Así que básicamente lo que podemos hacer es predecir qué es lo que puede ser un ensayo exitoso. Así que hay mucho trabajo incluido, que no necesariamente ve el investigador. Y el mensaje importante de esto es que ustedes no tienen por qué saber todo eso. Esto realmente ya está hecho, ya lo hicimos nosotros. En muchos casos estos ensayos fueron probados y testeados. Todos los ensayos de SNPs humanos, cuando salen de la puerta, es que ya fueron probados funcionalmente. Ya los científicos en nuestro laboratorio han probado físicamente esto contra una selección de muestras de ADN humanos para asegurarnos que funciona. Que funciona y si no pasan nuestras pruebas, obviamente no lo lanzamos al mercado. Obviamente lo rediseñamos. Hay mucho incorporado en lo que sale directamente, en un solo tubo de ensayo. Es muy importante, obviamente, que hemos hecho todos esos esfuerzos para hacer los ensayos, pero también tenemos que ser, que sea fácil para ustedes encontrarnos en un sitio web. Tenemos una colaboración con CBI. Cada genoma que es anotado completamente, la información está linkeada en nuestra página web. Y ustedes pueden hacer un zoom in a nivel de cromosoma, y pueden seguir cada vez más en profundidad, donde pueden ver directamente la posición del ensayo real para un locus establecido. La razón por la que esto es importante es porque queremos hacer que sea lo más rápido y simple posible. Un solo ensayo para un solo polimorfismo o una transcripción. O podemos tomar este contenido y poblarlo fácilmente en otros formatos, en formatos aplicados previamente. Es, hablando sobre ya los ensayos TACMAN, ahora podemos seguir adelante. ¿Qué pasa si queremos ver no solamente un solo marcador o docenas de marcadores? ¿Qué pasa si quiero ver cientos de marcadores o potencialmente miles de marcadores? Y quiero mantener con este PCR. Siempre ha habido una brecha muy importante en este área donde yo digo el XI está con el contador y cuántos genes o características estamos viendo. Obviamente lo que queremos es tener una vista libre de hipótesis de una muestra y eso es lo que el secuenciador de próxima generación nos va a permitir. En el eje X tenemos las diferentes muestras que puede utilizar el investigador y si llegan a que tienen 10.000, 100.000 o cientos de miles. Si, por ejemplo, están haciendo un estudio de asociación del genoma completo, tienen cohortes de 10.000 o 100.000. Entonces, ¿cómo un investigador puede, de hecho, embarcarse en este estudio tratando de utilizar la química TACMAN para hacer un screening de tantas muestras o tamizar un gran número de marcadores? Y entonces, hasta ahora estábamos en este espacio o en este espacio, es lo que llamamos densidad media con un cierto número de marcadores. La densidad media se considera aquí. Y alta densidad, obviamente, está aquí. Esto es una imagen de un chip de microarray. Ustedes están familiarizados con eso. Saben que puede manejar cientos de miles o millones de sondas. Pero, ¿qué pasa si el investigador no necesita eso tampoco? Ustedes ya hicieron sus estudios iniciales con el microarray y ahora tienen que hacer una validación un poco más concentrada. Entonces, en vez de buscar un transcriptoma entero, ya ha identificado cuáles son los puntos de interés en los que ustedes están estudiando, por ejemplo, cáncer de mama, digamos. Y tienen 100 objetivos. Entonces, ¿por qué volver a seguir interrogando las muestras con el enfoque anterior? Porque ustedes ya determinaron que el 99,9% del contenido de la RAI no es de interés para ustedes. Entonces, lo que podemos hacer ahora es tomar una muestra más pequeña y decir, ahora quiero investigar esto a partir de PCR. En el problema, en el pasado, era el costo, porque no es necesariamente poco costoso, digamos. Si quieren hacer PCR, tienen grandes números de marcadores. Si muestras, el costo sube demasiado, termina siendo prohibitiva. Entonces, en vez de tomar 200 marcadores, ¿por qué no pueden decir, quizás podemos elegir 10 o 20 que podamos investigar? Entonces, ahora con el advenimiento de esta tecnología de densidad media, ¿se puede hacer esto? Bueno, yo acá tengo uno. Básicamente, este es el tamaño. Esta tecnología nos permite hacer las dos cosas, lo que estamos viendo tanto en el X y como en el Y. Como X, perdón. Nosotros lo que hicimos es comprar una empresa que se llama Biotroth en 2010 para la tecnología Open Array, así que ya es una plataforma mucho más madura porque el sistema de esta empresa ha estado en el mercado desde 2006, creo yo, y cuando uno aplicaba Biosystems antes de que fuera adquirido por Life Technologies, lo que pasaba era que se reconocía el potencial de una ajena tipificación de alta producción porque se podía ver mayores cantidades de marcadores y de muestras. Entonces, inicialmente nosotros lo adoptamos y dijimos, bueno, el Array en sí mismo es muy simple, si yo lo describo, dentro de ese Array hay 3.072 agujeros pasantes, uno solo, entonces es equivalente a 3.296 y sabemos que el costo, si estamos haciendo un ensayo de 20 o de 10, comparado con el costo de lo que podemos hacer dentro de uno de estos pocillos, no tiene comparación realmente, así que el ahorro de costos que vemos es porque estamos utilizando mucha menos mezcla, MasterMix, estamos utilizando tan poca mezcla en estas reacciones que hacemos bajar el costo drásticamente, por lo tanto tenemos beneficios de costo, tenemos también beneficios en las muestras y también posicionamos dentro de todos estos Arrays, o sea, ya preestablecemos los ensayos y esto es una ventaja porque supongamos que están trabajando con cientos de placas en un proyecto múltiple, con múltiples laboratorios que están cooperando en un proyecto, entonces le pedimos a alguien que vaya al freezer y saque del freezer 50 tubos, 100, 200 tubos, y estamos confiando en ese investigador que cuando lo pasen a la pipeta manualmente una y otra vez que lo está haciendo si cambian ensayos sin equivocarse, etcétera, entonces pensemos en la posibilidad del error humano, así que otra posibilidad es tomar estos Arrays, nosotros tomamos el contenido de ustedes, si vamos a nuestro sitio, seleccionamos un marcador en el que estamos interesados y hacemos una preubicación de este contenido para ustedes, o sea, que los ensayos ya están en su posición, ustedes no tienen que hacer nada con el ensayo en este punto. Para describirlo un poquito más en general, cómo se introducen las muestras, es muy simple a través de acción capilar, la superficie tiene un tratamiento girofóbico y también tiene un tratamiento hidrofílico, así que cuando la muestra es introducida, introducida como que la sella con cera, y tengo después unas imágenes para mostrárselos. Esta es la tecnología, este es el sistema original que se llamaba NTC, ciclador NTC, de Open Array. Hay diferentes formatos, este es un ejemplo, un formato de expresión génica, por ejemplo, si los números que ven en la parte de abajo son los números de marcadores que están investigando por panel por el número de muestras que pueden ver en un solo array. Como ejemplo aquí, estamos viendo 224 ensayos TACMAN, marcadores de expresión génica de ensayos TACMAN, secuencialmente en cuatro cuadrados, y nos permite ver 12 muestras simultáneamente. Supongamos, imagínense ir al freezer a sacar 224 tubos y hacerlo a mano. O sea que realmente simplifica todo el proceso. Si están viendo nosotros, podemos ver 18 marcadores aquí, vemos en color donde introdujimos todas las muestras en el array. Esto es un ejemplo de lo que tenemos hoy en día. Cualquier solicitud que puedan hacer los investigadores nos pueden decir, quizás eso está bien, pero yo tengo más de 224 marcadores, o realmente no tengo tantos porque yo quiero hacer menos que estos. Así que tenemos un proceso en el que trabajamos con los investigadores. Si no encuadran ustedes dentro del inventario de formatos que tenemos nosotros, lo podemos hacer junto con ellos para tratar de diseñarlo algo a medida. ¿A quién hace genotipificación? ¿Podrían levantar la mano? Bueno, empiezan a subir más. Si ustedes están tratando de poner sus ensayos de SNP sobre estos arrays, es muy similar, es muy sencillo. Si están buscando múltiples muestras por cuadrados o por esos cuadrados que se llaman subarrays, podemos llegar hasta 16 marcadores de SNP y se pueden investigar 144 dentro de un solo array. Se puede correr múltiples arrays por día. Y se pueden lograr decenas de miles de data points en días comparado comparado con antes que se hacía en meses. Paneles pre-hechos. También aquí es donde estamos tomando el contenido. Lo que nosotros también tenemos y que quizás sea interesante para muchos investigadores es estos paneles individuales y hacer un screening de sus cosas. Por ejemplo, para ver qué falta o qué me falta en este pathway total del cáncer. Digamos, a ver, el investigador puede decir, bueno, a ver, aparte de la información que yo tomé de lo que yo hago, o por qué no veo también qué es lo que están haciendo otros investigadores. Esta es la idea, la disposición de OpenArray es ideal para esto porque podemos hacerlos cada vez más grandes si queremos. Esto ya está listo y le vamos a agregar más a la lista. Pero aquí tenemos una lista del panel de quinoa humano, por ejemplo, el panel de información sobre cáncer, células madres. El panel de células madres es una recolección de 600 y pico de marcadores con diferenciación que ha ayudado a muchos investigadores que han tratado de utilizar pluripotencia. Con estos paneles lo que tenemos es un formato mucho más grande. La RAID físicamente es el mismo. Obviamente es más grande que el 224 que les mostré antes para poder acomodar 600 o 800 de estos marcadores. En un panel es como que llenamos toda una sección de la RAID. En este caso es 25% de la RAID que está dedicado a una sola muestra. Entonces se pueden investigar unas pocas muestras contra un gran número de marcadores. Esto es la diferencia de los primeros adoptadores de esta tecnología porque ellos decían, era muy buena la tecnología, pero no encuadra con mis números porque yo no puedo cumplir con el requerimiento mínimo para un panel a medida porque no tengo tantas muestras, no tengo 50. Me estás pidiendo que haga una orden de 200 muestras y no tenga. Entonces con estos paneles ya que son parte de nuestro inventario le permite al investigador ordenarlos o pedirlos individualmente de acuerdo a sus necesidades. Estamos agregando a esta lista, acabamos de lanzar esto hace unos 7 meses. Estamos agregando bastante más a medida que avanzan los meses. Y hacia acá abajo vemos paneles de códigos de barra genéticos en colaboración con la Universidad de Miami en donde descubrieron 32 SNPs humanos y podemos llegar a un código de barra genético que permite la identificación de una muestra de un paciente. No solamente se puede determinar el sexo, sino también que esta muestra literalmente pertenece a esta persona. Y luego tenemos 64 y 32 paneles SNPs. Esto fue liberado y va a ser realmente de interés enorme para quienes estén interesados en trabajo de biorepositorios, rastreo de muestras, grandes cohortes de pacientes tratando de validar y decir, bueno, nosotros conocemos que la muestra pertenece al paciente 654, porque lo confirmamos con el código de barra o marcador genético de SNP. ¿Hay alguien que participe en estudios de micro ARN perfilado a nivel humano? No micro arreglos, sino micro ARN. Si estuvieran interesados, tenemos paneles de micro ARN en estos paneles de perfilado y nos pareció que esto sería ideal para el arreglo abierto, porque previamente cuando los investigadores trataban de perfilar las bibliotecas enteras de ARN con las muestras, podemos tener diferentes ARN de marcadores, de roedores y demás, y podemos utilizar acá, muestro lo que son estas tarjetas microfluoríticas. Se utilizaron hace 6 o 7 años por parte de los clientes. Son placas de 34 o 35 pocillos. Hicimos el mismo abordaje, tomamos el contenido de los ensayos TACMAN y nosotros los detectamos dentro de estos 384 pocillos. Están totalmente contenidos. El problema que han tenido los investigadores cuando hacen estudios de micro ARN es que tienen que pasar demasiadas de estas tarjetas para completar el proyecto. Entonces el flujo de trabajo es un poco tedioso. Y si tenemos proyectos de tamaño más pequeño, estaría bien. Pero los investigadores literalmente estaban viendo miles de blancos. Entonces en lugar de correr múltiples tarjetas, vemos el contenido porque las capacidades de producción están en los arreglos en sí mismas. Entonces nos va muy bien con estos paneles de micro ARN. Estos son los ensayos que se detectaron en diferentes formatos. Yo expliqué que no pipeteamos manualmente los ensayos dentro de los arreglos. Lo que falta a partir de la reacción en sí misma. Tenemos los ensayos en su lugar. Nos falta la muestra y también la mezcla maestra. Nosotros no esperamos que ustedes manualmente pipeteen esto a mano en los arreglos pequeños tampoco. Siempre que yo estoy al tanto, no hay pipeteadoras múltiple canal que nos permiten pipetear 3072 posillas. Entonces tenemos un dispositivo de carga automatizado, el sistema AccuFill o de llenado exacto. Y este dispositivo AccuFill es un dispositivo de manejo líquido. Es simple, viene con el instrumento, levantamos la puerta o la compuerta y tenemos una imagen de lo que está dentro del sistema de carga. Y esencialmente podemos observar cuatro arreglos, cuatro alineados en posición. Es difícil ver porque la placa está negra, pero vemos esta placa, esta 384. Contiene el ADN genómico y está mezclado con el master mix o la mezcla maestra. Esto es lo que está en la placa 384. La posicionamos dentro del instrumento. Lo que esta máquina hace es pasar, tomar las pipetas, 40 puntas al mismo tiempo, toma la muestra y luego las pasa por acá, uno de los arreglos. Y acá hacemos una imagen ampliada para poder mostrar qué es lo que ocurre. 48 o 40 puntas que se unen y cada una de estas puntas entra en contacto con uno de los subarreglos. Entonces si pensamos acerca del esquema de colores en donde dividimos los diferentes bloques de color, cada bloque o las muestras están siendo introducidas una pipeta de por vez en el bloque. Y si hago una imagen expandida de esto, acá vemos simplemente uno de estos cuadrados. Si hacemos una imagen expandida, esto lo mostré anteriormente, pero si lo agrandamos, hay 48 de estos cuadrados en el arreglo en sí mismo y dentro de cada uno de estos cuadrados hay 64 reacciones. 64 por 48 son 3.072. Lo que ocurre es que cuando la punta de la pipeta entra en contacto con la esquina de uno de estos cuadrados, simplemente desliza en modo de serpentina de un lado y al otro e introduce 32 nanolitros así sucesivamente en cada uno. Y las cargas son muy precisas porque hay una reacción capilar. El volumen que en realidad se introduce a las reacciones está determinado por el tamaño del orificio atravesante. Entonces tenemos realmente una carga muy precisa de 32 nanolitros, más o menos un error de un nanolitro. Entonces es muy preciso y automatizado. La carga del arreglo toma un minuto de tiempo. Entonces si pensamos en retrospectiva, cuánto tiempo me habría llevado establecer estos 32 placas con los orificios que tienen, con seis orificios, bueno, cuántos puntos de horrores pueden haber sido introducidos. Y ahí nos damos cuenta del potencial de una tecnología como esta. Entonces cuando vemos acá en estas imágenes a nivel genotipificación podemos espotear múltiples muestras por subarreglo. Entonces lo que ocurre es que el instrumental descarta las puntas de pipetas y vuelve y busca otras puntas nuevas, se dirige a los pocillos de muestras y vuelve a recargar la otra mitad en el subarreglo. De esta manera en lugar de tener 48 muestras en un arreglo, ahora de repente estamos viendo 96 muestras por arreglo. Y si analizamos este formato que tenemos acá, básicamente podemos llegar a tener 144. La carga es muy simple y esto es básicamente todo lo que es. Esto comprende la reacción. El ensayo ya está en posición. Agregamos el master mix con la muestra. Esto lo hace el dispositivo de carga automatizada. Entonces no hay intervención humana en lo que se refiere al flujo de trabajo. Me gustaría de alguna manera pasar a otro tema, llevarlos a este nuevo Quant Studio, esta plataforma de 96K. El motivo por el cual llegamos a esta tecnología o a este sistema único. Antes de que se liberara este sistema teníamos diferentes formatos que estaban disponibles. A nivel Jackman Chemistry que tenía únicos tubos. Yo expliqué el de 96 con placas de seis orificios. Tenemos estas capas fluorídricas. Podemos ver el 7900. Tenemos también un instrumento en tiempo real nuevo. Este instrumento es muy popular por su flexibilidad. Podemos de hecho ver, estoy mostrando diferentes bloques de termociclina. Y el motivo por el cual es popular es que los investigadores pueden hacer un cambio de bloques. Tenemos un sistema que es muy versátil. No tenemos que comprar un sistema y más tarde cuando el alcance, el proyecto aumente, tenemos que cambiar la plataforma. En este caso simplemente tenemos que colocar el bloque allí y esto lleva unos 30 segundos. El límite es que este sistema, que se llama ABS-7, el sistema no puede hacer producción de muestras de alta o media densidad. Para poder correr los open arrays tenemos un sistema dedicado que es el anticiclador que tenemos acá. Entonces, este sistema, como yo explicaba esto a los investigadores afuera, este sistema solamente puede correr arreglos abiertos. Los open arrays, esta plataforma, de alguna manera, si está en el laboratorio, donde solo lo que hacemos es esto, investigación de alta producción, estamos haciendo un panizaje de grandes muestras, está bien, pero la mayoría de los investigadores básicamente no tienen proyectos de esta envergadura todo el tiempo. Entonces, lo que ocurre es que si vemos en el mercado, para ver lo que es una plataforma de densidad media de alta producción, nosotros y la competencia, lo que ocurre es que vemos plataformas que cuestan en dólares estadounidenses, dos mil, doscientos mil o doscientos cuarenta mil dólares, y decimos, bueno, compramos esta plataforma, llegamos a juntar los fondos para hacerlo, y bueno, esto queda acá guardando polvo, meses o incluso un año. Entonces, estamos interesados, compramos la plataforma, hacemos el proyecto y después el proyecto termina al cabo de unos días. El resto del tiempo, la máquina queda guardando polvo. Entonces, ¿qué pasa? La gente vio que esto es un problema, nosotros lo percibimos como problema también, entonces la idea por detrás de esto es, bueno, lancemos una nueva plataforma que de hecho pueda correr todos estos formatos. Podemos decir que esto es nuestra plataforma universal, se trata de la línea de los instrumentos PCR en tiempo real, dos del segundo cuatrimenio, de QPCR, realmente es único en el mercado, no hay otro competidor que pueda tener algo que pueda hacer todo, desde lo que es un único tubo hasta lo que es alta producción, tres mil y pico de reacciones. Entonces, de hecho, es nuevo, lo anunciamos al final del 2011 en la ASHG, lo anunciamos y realmente se hizo mucha campaña de marketing en torno de todos estos instrumentos, se venden desde el principio del año en curso. No quiero aburrerlos demasiado con todos los detalles del instrumento en sí mismo, sino que simplemente mostrarles, pero en realidad quiero ir para atrás. Si vemos la parte frontal del instrumento y si los vieron a los que están afuera en el lobby, habrán observado que hay una pantalla en el frente DLC o de LED y podemos ver esto que es una pantalla táctil, podemos controlar el instrumento a través de la pantalla táctil sin computadora, lo podemos correr con computadora o sin computadora, podemos monitorear las corridas remotamente, podemos ver los plots de amplificación, realmente, básicamente tomamos todos los comentarios y las prestaciones pretendidas o que habíamos visto en la progresión de instrumentación en tiempo real en la última década y tratamos de que esta plataforma contuviera todo aquello deseado por los investigadores. Entonces, como dije, el instrumento puede correr sin computadora, tenemos almacenamiento a bordo del sistema para poder almacenar hasta 100 corridas en el sistema, hay un flash drive en donde podemos almacenar los datos y podemos retirarlo más tarde. También tenemos archivos experimentales y de programa, se pueden ingresar a través de un USB y luego se puede conectar el instrumento y correrlo de esta manera, tiene mucha versatilidad. Y con el sistema, por otra parte, también básicamente podemos establecer una pasada, una corrida e irnos a nuestra casa y podemos hacer que la máquina nos mande por email los datos a nuestra casa. Entonces, podemos quedarnos despiertos hasta tarde frente a la computadora para ver los datos que fueron generados sin nuestra presencia allí, teniendo que estar sentados al lado de la máquina todo el tiempo. Una de las cosas que nosotros descubrimos de inmediato como una necesidad era la fuente de iluminación. Hay diferentes instrumentos en tiempo real que utilizan diferentes estrategias de iluminación. Incluso dentro de Life Technology, si observamos todos los instrumentos que Tony presentó más adelante en la presentación anterior, usamos una variedad de fuentes de luz, LED focalizadas, diferentes bombillas de halógeno de alto espectro y demás. Con esta nueva generación de LED super brillantes, son las mismas luces LED que empezamos a ver, por ejemplo, en los estadios de fútbol. Entonces, realmente son luces uniformes super brillantes y estos LED más brillantes nos permiten tener la resolución de no solamente ver, por ejemplo, un único ensayo, un único pocillo, sino ver hasta lo que es el arreglo abierto en su totalidad. Tomamos esta tecnología de LED, la incorporamos en el nuevo sistema y con el LED podemos, de hecho, pudimos iluminar los fluoróforos que son de más interés para nosotros. Los FAMI, los VIC, fluoróforos, se utilizan en todos nuestros ensayos TACMAN para la expresión génica perfilado de micro ARN. También si hacemos discriminación bioalélica en los ensayos de discriminación y también podemos ver acá el espectro de LED que está marcado en azul que se compara con el bulbo de luz halógena, en donde no se excita el fluoróforo VIC o FAMI también. Y cuando hablamos de estas reacciones pequeñas de 33 nanolitros, vimos que si bien era eficiente iluminar a nivel 3 o 4 placas, no ocurre lo mismo cuando hablamos de estos nanolitros. Necesitamos mejorar la sensibilidad del sistema. Por eso es que lo alcanzamos a través de esta siguiente generación de sistemas LED superbrillantes. Esto es FAMI-VIC, pero ¿qué ocurre con los investigadores que ven tinciones de longitud de onda más alta? ¿Se sacrifica algo por no tener esta luz halogénica? Y la respuesta es no. El sistema es un sistema de multiplexado que puede interrogar tinciones de corta a longitud de onda hasta 3, 360. Es decir, vemos tinciones de longitud de onda más corta. Si estamos viendo blancos de multiplexación, podemos tener 3 o 4 ensayos virales simultáneamente dentro de la misma reacción y podemos hacer el trabajo de optimizar y tratar de hacer que los primers o los cebadores trabajen en conjunto. Esto está bien, el instrumento está configurado para permitir multiplexación. Cinco blancos simultáneamente pueden trabajarse. La forma en que lo logramos es desde el punto de vista de la ingeniería, es porque utilizamos excitación desermanada con filtros desermanados. Utilizamos estos filtros junto con los LED superbrillantes, lo que nos permiten iluminar tinciones de todo tipo de longitud de ondas y acomodar todos los diferentes formatos en el sistema. Es una combinación de estas dos cosas lo que nos permite tal objetivo. Y acá es para mostrarles una pasada verdadera de multiplexación. Si tenemos cinco blancos, si vemos cinco genes con los ensayos maracados con diferentes fluoróforos, lo que podemos ver en celeste, vemos una baja amplificación, no estaba tan excitado como los otros porque es una longitud de onda más larga. Sin embargo, tenemos buenos datos, excelentes realmente, porque no nos importa la amplitud en sí misma de este plot. Esto es irrelevante porque sabemos que en PCR en tiempo real los datos están marcados en la fase exponencial de la amplificación. Tenemos datos perfectos desde el punto de vista del fiveplex. Entonces, cuando anunciamos o lanzamos un instrumento nuevo, obviamente que hay que hacer validación interna, hay que convencer a los investigadores de que no solamente el instrumento que realizamos, nosotros decimos que logra lo que logra, sino que lo tenemos que referenciar comparándolo con otros sistemas y en diferentes tipos de bloques. Hemos hecho muchos estudios internos de ARN, les mostré estos datos para mostrarles que esta máquina no es tan buena, sino que incluso es mejor. Mejor una breve reseña. Les recuerdo que no se trata de una plataforma nicho, no es simplemente un sistema que corre arreglos de alta producción, sino que también de 96 pocillos, de 384, y también los arreglos de TACMAN en bloque. Esto es simplemente estándar. Todos los proveedores en el campo lo hacen. Toman una muestra, por ejemplo, un plásmido, y luego hacen una serie de dilución de 10 veces. Y el punto es que esto permite mostrar un rango dinámico completo de la plataforma. Tomamos plásmidos o ADN de los plásmidos desde baja cantidad de copias, de 10 o 5 copias, y hacemos un aumento en el orden de las 10 veces para mostrarles que estamos teniendo amplificaciones reproducibles y que la eficiencia del PCR es constante a través de todo el rango dinámico en su totalidad. Estos son datos del arreglo abierto en sí mismo. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en realidad hay mucha confusión a veces con respecto a la interpretación de valores CT. Entonces, si vemos estos valores de umbral ciclado en estos sistemas de tiempo real, para quienes hayan hecho muchos QPCR, sabemos que si estamos hablando acerca de una única copia a nivel matemático, una única copia de una plantilla probablemente ocurra en aproximadamente 37 o 36 o 38 ciclos de PCR antes de darles una señal de CT. Esto obviamente que va a depender de cuál es el ensayo, en cuestión qué es lo que tiene la mezcla maestra, cuál es el punto de fluorescencia básica por encima del cual se puede subir, y cuando tenemos un umbral separado, determinamos cuál es este valor de CT. Y el valor de CT es lo que nosotros vemos descripto acá en el eje Y. Entonces, la confusión surge a partir del hecho de que cuando nosotros pasamos a reacciones del tamaño de los nanolitros, estos números, de hecho, cambian enormemente. Entonces, si le decimos a un cliente, bueno, muy bien, una única copia de una cuba está interrogando o demostrando un valor CT de, supongamos, 37 en un sistema de tiempo real tradicional, no vamos a ver lo mismo a nivel entorno nanolitro, porque los volúmenes son mucho más pequeños y tenemos una ventana mucho más pequeña de amplificación o de aumento de amplificación por encima de un valor inicial. Entonces, a nivel CT, si pensamos en términos de moléculas por volumen, los números CT cambian enormemente hacia la izquierda, van virando hacia la izquierda. Entonces, cuando hablamos de 35 ciclos en lo que es un sistema tradicional en tiempo real, ocurre acá en 25 ciclos. Esto es algo que se considera, y no es gran cosa, porque recordemos que el valor CT es un número arbitrario, no hay significado en este valor CT a menos que lo comparamos relativamente con otra muestra de referencia o con otro marcador de referencia. Todo cambia enormemente. Lo que hacemos acá es demostrar que sí, aun cuando con el Open Array podemos llegar a rangos dinámicos muy buenos, no podemos parear lo que hemos mostrado en un diapo anterior, en nueve órdenes de magnitud. No es una limitación de la máquina, sino del volumen de la reacción en sí misma. Simplemente no podemos superar los siete órdenes logarítmicos acá. Y acá es el punto de disolución más bajo. Esto está probablemente en, supongamos, 100 copias o 50 copias de un ingreso blanco. Y cuando tenemos valores CT muy congruentes, utilizando una reacción de 20 microlitros, si llegamos a un entorno de reacción de microlitros o nanolitros, llegamos a un problema que es independiente de la máquina en sí misma, sino que es la distribución de Poisson. Entonces, simplemente es cuestión de la distribución de Poisson. No podemos controlar la cantidad de copias que se reproducen y se pueden introducir a una reacción de nanolitros, porque lo que ocurre, obviamente, implica que estamos llegando a tener 50 copias de una vez, y cuando replicamos, agregamos unas 20, y ahí rebota bastante todo. Y esto es lo que estamos viendo acá. Nuevamente, para hablar de lo que estábamos hablando, si observamos el flujo de trabajo de Open and Rate completo en el sistema, lo que pasa básicamente fuera de sus manos es esto. Es lo que hacemos en Life Technology, tomamos los ensayos como describimos, son los mismos ensayos que estábamos fabricando en tubos separados, es el mismo proceso, tomamos todos los ensayos, cientos de marcadores en los que están interesados, los colocamos en los arrays, y cuando el investigador recibe el array salido del freezer, ya tiene el contenido. Esta parte que está aquí abajo es lo que ustedes están haciendo en el laboratorio, es la parte de carga del array y el análisis de los datos. Una vez que se cargó esta plaga con el sistema, la única parte donde hay que, la intervención humana, es enganchar ese array. Recuerden que es abierta esta placa. Los llamamos agujeros pasantes porque realmente se puede ver a través de esta placa y lo llamamos Open Array o arreglo abierto porque si lo ponen a contraluz, lo pueden ver a través. Pueden ver los 3.072 agujeros. Este tiene ya la reacción de 32 nanolitros. ¿Y cómo hacemos el termociclado? Pueden imaginar ir a 92 grados solamente con 32 nanolitros de fluido, de líquido, en los primeros segundos, lo que iba a pasar es que se iba a evaporar todo en la reacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esta placa y sellarla dentro de un cassette, que es como un estuche de vidrio que tiene un fluido, un líquido de inmersión similar a un tipo de aceite. Es una solución líquida que no es acuosa, sino es oleosa. Entonces, en este caso tenemos esta placa con esta reacción acuosa que está como en un sándwich entre este líquido oleoso, arriba y abajo. Por lo tanto, todo el estuche, el recubrimiento junto con el vidrio y el aceite de inmersión, la placa de acero inoxidable y el ensayo está todo a través de un ciclado térmico. Entonces, me pueden preguntar, ¿puedo correr realmente una reacción Q-PCR rápida, como haría en un instrumento regular? ¿Puedo hacer 40 ciclos de PCR en 40 o 45 minutos? La respuesta es no, porque la transferencia térmica que atravesa del vidrio al aceite, a la placa, le lleva más. Así que los tiempos de ciclado van a ser un poquito más largos. Para corridas de expresión génica, el ciclado es 2 horas y 10 minutos, más o menos. No es tan lento para genotipificación y se puede, para otras corridas de genotipificación, se pueden optimizar los protocolos a 4 horas. Entonces, al final, tomamos el estuche de vidrio y podemos poner hasta 4 dentro del instrumento. Y es lo que podemos ver abajo, a la derecha, que es como el brazo derecho de la máquina se abre y se le puede poner una sola placa de 3.072 o 4 de 3.000, lo que nos lleva a 12.000 reacciones. Y por eso es el nombre de One Studio 12K, 12.000. De ahí viene, viene del hecho de que se pueden correr 4 de estas placas. Esto se arrae en forma simultánea, lo que nos da 12.000 puntos de QPCR simultáneamente. En 2 horas y 10 minutos se puede lograr el equivalente a 2 o 3 meses de trabajo con un sistema tradicional. Esto ilustra un poquito mejor lo que les mostré. Acá tenemos las placas que están apiladas. Una sola si hacemos expresión génica, matemáticamente, cualquiera que les salgan rápido las matemáticas, podemos decir 3.072 no es igual a 7 placas con 384 pocillos o 28 de 96. Pero para expresión génica hay algunos agujeros pasantes, los que no les ponemos ensayo, los que no utilizamos. Así que para expresión génica se reduce a tener 7 de 384 o 28 de 96 pocillos. El equivalente de eso, digamos, en una sola corrida. Mucha producción realmente. La producción se ilustra mejor. Acá creo, digamos, que esto es un solo instrumento con un solo investigador que está corriendo, está haciendo este proyecto con una máquina. Básicamente puede venir a las 9 de la mañana, cargar cuatro de estas placas. Recuerden que la parte verde de este gráfico es lo que hace la máquina, la máquina haciendo el ciclado. Ustedes no están haciendo nada en este punto. Están haciendo, no sé, navegando en internet. Pero básicamente el flujo de trabajo es esto que está acá. Son 15 o 20 minutos para preparar el array, configurar la máquina y listo. Por lo tanto, hay mucho tiempo en el que la máquina está haciendo todo el trabajo. Por lo tanto, esto es un flujo de trabajo muy simple y muy practicable, muy factible para una sola persona. No es algo no realista que no se puede lograr en un laboratorio. Hemos tenido experimentación durante un año tratando de ver qué es lo que puede hacer una sola persona y es esto. Esto es lo más realista que estamos mostrando en este momento. Así que una sola persona puede hacer 16 arrays por día. Son 43.000 puntos de datos, data points. Si están haciendo PCR, si están haciendo genotipificación. Veamos la primera mitad de la transparencia primero. Si hacemos genotipificación, lo que pasa es como los tiempos de corrida son más largos. Hacemos cuatro por veces, cuatro open air rates. O sea, tenemos 36.000 por día. Aún para alta producción, si queremos aumentarlo más, decimos 36.000. No es suficiente para mí. Podemos decir, necesito más. Bueno, en ese caso también tenemos lo de arriba. Es el 97 tradicional que tenemos. Pero los investigadores también pueden hacer el ciclado fuera de la máquina. No estamos capturando datos de PCR en tiempo real. Generalmente lo que se hace, se hace amplificación y después detección de endpoints. No necesitamos que la máquina detecte la fluorescencia en todos los ciclos. Entonces nos permite correr hasta ocho arrays en una 9.700 regular, en una PCR regular. Y cuando terminamos, tomamos todos esos arrays y los ponemos en la máquina para que los lea. Utilizamos la máquina como un lector de fluorescencia y nos lleva muy poco tiempo hacerlo. Digamos que tenemos dos de estos 9.700 en el laboratorio. Podemos hacer 16 por vez. Eso significa que un solo investigador con muy poca intervención puede hacer 32 de estas placas de array para la genotipificación y son más de 100.000 reacciones en realidad. Y son números realistas realmente. ¿Alguien le impresiona esto o no? Y para mayor producción todavía. Si me dicen, no, bueno, está bien, Eric, fantástico. Sí, pero yo tengo necesidades de mayor producción. Yo trabajo en una empresa de biotecnología donde hacemos, tenemos que hacer screening de cientos de miles o decenas de miles para marcadores SNPs. Todo lo que me mostraste es muy bueno, pero yo necesito mayor producción todavía. Entonces, tenemos el Twister, que es una máquina robótica que lo que hace es apilar todas unas placas, unas sobre otras, y la máquina automáticamente toma una placa, la pone en la máquina, hace la corrida, saca la placa, agarra otra, lo hace toda la noche, así que ni siquiera tienen que volver a trabajar el día siguiente. Se pueden quedar en casa porque la máquina lo hace solita y después les manda los datos. Se lo manda por mail, ¿se acuerdan? Acá es su casa. Así que todavía esto es mayor producción. Y podemos calcular, si estamos haciendo genotipificación, podemos llegar hasta 2 millones de data points de genotipos si hacemos una apilación de 56, digamos, de estas placas, por ejemplo, o cientos de reyes. Podemos hablar un poquito también sobre las características del software. Esto es muy importante porque yo hablé del hardware hasta ahora, porque está muy bueno y muy bien cómo funciona en la máquina, pero no sirve todo esto si no podemos hacer que la máquina sea amigable para el usuario. Tiene que ser fácil para el cliente interpretar y utilizar la máquina. Y algunos de los antiguos instrumentos sabemos que eran bastante difíciles de descifrar en términos de software. Así que realmente lo que hicimos fue tratar de eliminar ese cuello de botella para el investigador. Y finalmente pudimos obtener una plataforma de software que debería ser intuitiva, que cuando vengan la gente de Life Technology para hacer un entrenamiento, no se olviden dos meses después todo lo que aprendieron en esta capacitación, sino que simplemente pueden ir y por ustedes mismos darse cuenta de qué es lo que hay que hacer. Y como mucho llamar por teléfono y pedirle al técnico, me ayudas a hacer tal o cual cosa, tendría que ser mucho más fácil de determinar y de descifrar. Porque si no, se convierte en un cuello de botella como lo era antes. Así que básicamente tenemos este nuevo software que tiene mucho feedback que recibimos de los usuarios que lo probaron. Básicamente tenemos múltiples paquetes de software para expresión génica, PCR digital, análisis de alta resolución. Nosotros dijimos todos estos paquetes de software, pero dijimos no, los tenemos todos separados, pero tenemos que incorporarlos en algún marco. Así que lo que hicimos es permitir en el software que está incorporado lo básico del instrumento y después todos los diferentes paquetes de software que les mostré, la otra transparencia, todos se pueden incorporar automáticamente al software. No es que tienen que cerrar la pantalla e ir a otra computadora o exportar datos o mover cosas así de vuelta, sino que está todo incluido en el mismo sistema. Acá vemos el expression sweep software que está incluido, que tiene muy buenas características o funcionalidades, donde tenemos muchas herramientas para graficaciones de correlación, de volcán, heat maps. Esto es muy importante porque, supongan, si estamos observando cientos de objetivos o de targets a la vez, a través de docenas de muestras, van a hacer clic uno por uno con el mouse para ver el gráfico de amplificación, uno por uno. Es como un poco tedioso. Entonces, todo el punto de ver grandes conjuntos de biomarcadores es tener un perfil, obviamente. Así que tenemos heat maps incorporados en el sistema que hace un análisis de heat maps muy rápido y puede hacer por sí mismo la segregación de todas las muestras. Para la genotipificación, aparte, a propósito, este software, el anterior, son todos software libre. Es decir, se puede bajar del sitio web. Y lo bueno es que el software, obviamente, es parte del paquete One Studio, pero si no tienen un sistema One Studio y tienen otro sistema de applied biosystems, ya en el laboratorio, ustedes pueden aprovechar este software porque es software libre. Entonces, la expresión génica, pueden bajarla, pueden ver, utilizar los datos de los otros instrumentos de Life Technologies o de applied biosystems que ya tengan en el laboratorio. No necesariamente tienen que tener el último paquete de análisis. Y es software libre, como ya les dije, o gratis para bajarlo. No los podemos ayudarlos si están utilizando un router o un BioRed. Bueno, ahí ya no los podemos ayudar. Se puede hacer alguna cosa, pero acá no debería decir que. Esta es una característica muy importante porque es un cliente mío en San Diego, una compañía de BioTecnología que había utilizado el 7900 durante mucho tiempo y hacen genotipificación. Y me decía que una de las limitaciones que veían es que cuando hacían genotipificación tradicional, recuerden que yo les dije que los que hacen genotipificación venían los puntos del endpoint, los datos de punto final. Con un bloque cartesiano. Entonces, básicamente, tenían dos grupos de población. Venían el grupo en verde y el grupo en rojo. Se les mostraba como dos poblaciones. El problema como esto es que si vamos más cerca en el clúster verde, vemos que hay dos subgrupos separados. Sin embargo, el algoritmo o el software lo está definiendo como una sola población de alelos por la proximidad. Entonces, lo que el nuevo sistema QuantStudio les permite hacer es si quieren hacer genotipificación sin capacidad en tiempo real incluida, no solamente pueden correrlo y hacer una imagen al final, sino que también tienen la opción de observar la fluorescencia en todos los ciclos. Entonces, eso les permite volver hacia atrás y hacer un rastreo de la fluorescencia a medida que migra hacia atrás en el tiempo. Si no tienen, para no tener que volver a recorrer todo el experimento y decir, bueno, probemos 40. Si hicimos 40 ciclos, hagamos 35 o 30 horas con diferentes ensayos, tienen diferentes desempeños. Entonces, este software lo que les permite es correrlo una sola vez, hacer 50 ciclos en todos los diferentes ensayos, y en vez de volver físicamente a reproducir los datos para modificarlos, todo lo que tienen que hacer es en el software hacer una regresión hacia atrás a medida que fueron recolectados los datos. Entonces, podemos ver las trazas. Entonces, podemos ver que en este caso, este grupo original parecía ser una sola población de alelos y en realidad había hecho una migración completamente diferente, y eran dos grupos completamente diferentes. Obviamente, si fuera esto, una población homocigota real, si fuera realmente hubiese salido bien, tendríamos que tener esta imagen aquí, pero no es el caso con todos. Los ensayos, algunos hacen como una mezcla de los dos, y por eso nos dan estos resultados. Así que esta es una de las sugerencias de un cliente de San Diego, que me dijo, bueno, necesitábamos esto también incorporado en el nuevo software, y como lo incorporamos, realmente ha sido increíble la respuesta que hemos recibido de todas las personas que hacen genotipificación, porque no han tenido nunca la posibilidad de hacer esto antes. Básicamente, vamos a hablar de otras aplicaciones. Obviamente, no quiero que lean esto, sé que no lo pueden ver, pero lo que quería hacer solamente es ver algunas imágenes de posters que fueron presentados en ASHG, en otras conferencias, en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Patólogos también. Básicamente, lo que hacemos aquí es trabajar con nuestros grupos de investigadores que estudian el uso de la tecnología Open Array para diferentes aplicaciones. En este caso, hacíamos pruebas de biofilms, sistemas de agua, se hace un screen rápidamente de muestras de agua para detectar diferentes bacterias o partículas de patógenos. La razón por la que no se los mostré más grandes, porque no hay nada nuevo acá, aunque lo nuevo en realidad está en este formato de la RAID, porque es una reacción de 32 nanolitros. Ahí se acaba la novedad. Todo el resto es PCR, QPCR. La forma en que se interpretan los datos o recolectan los datos es QPCR, así que por eso no los voy a aburrir con todos los datos, sino simplemente mostrarles un gran pantallazo en general de qué es lo que estamos haciendo. El poder de esto era la producción en realidad, hacer un screen y un tamizaje de grandes números de muestras rápidamente y obtener una respuesta rápidamente. Este es un póster que se presentó en la ASHG. Nuestros investigadores en California, en la Casa Central, mostraron un laboratorio de aplicaciones para células madres especial. Tenemos un grupo dedicado que está enfocado en investigación de células madres a nivel celular, de perfilaje, etcétera. Obviamente, se está adoptando esta tecnología, se está incorporando en los laboratorios para demostrar los datos. Lo que estamos mostrando acá es que pueden ir a los cultivos rápidamente los investigadores y caracterizar rápidamente los cultivos, dando para células madres de embriónicas, etcétera. Es una herramienta de tamizaje para hacer una caracterización. También lo que hicimos es análisis PCE, análisis PCE de elementos principales para ver cómo se veía con los análisis de Maquio Array, pensar si podíamos lograr la misma respuesta rápidamente y fácilmente con una metodología de QPSR en el Open Array, y realmente sí, lograron básicamente la misma respuesta que con el método más tradicional. Nuevamente, les sigo mostrando pósters que no van a ver, pero bueno, esto es uno reciente en colaboración con la FDA en Estados Unidos. Nuestra empresa y la FDA, básicamente, el título puede haber ser engañoso, que dice análisis multiplexado de patógenos. En realidad, no estamos haciendo multiplexión de los ensayos en los pocillos. Se dice multiplexión en el sentido de que podemos hacer el equivalente de multiplexación, pero con ensayos de única, de no multiplexación, sino que espacialmente o geográficamente estamos haciendo una multiplexación en el Array sin tener que hacer la prueba de todos los ensayos. Realmente, la FDA tenía este panel de 37 patógenos potenciales y lo que hicieron fue probar diferentes variantes y tamizajes. Entonces, dijeron con la tecnología Open Ray, podemos básicamente determinar cuáles son los paneles más fáciles para hacer estos tamizajes que necesitamos hacer para los estudios de rutina. Nuevamente, toda esta información está muy chiquita acá, que no la pueden ver, pero es información estándar sobre los resultados sobre QPCR, no es nada nuevo. Y yo, de hecho, ni yo lo puedo leer de acá donde estoy. Digo, esa es la verdad. Esto es un trabajo que hizo nuestro grupo en el Hamster, New York, en el Centro de Cáncer. Es un póster sobre cáncer de ovario. Lo que estamos tratando de hacer aquí es mostrar, básicamente, que en cáncer de ovario trataban de tener una firma de génica para sobrevida después de quimioterapia o cirugía y encontrar una correlación del 90% utilizando esta tecnología en plasma. Lo que pueden hacer es ver los niveles circulantes en la sangre y buscar una expresión génica, una firma que vaya a predecir la tasa de sobrevida. Y han tenido bastante éxito en las primeras fases del estudio utilizando estos paneles de microarray que ya les mostré al principio de la presentación. Y en algunos casos han observado un aumento de 84 veces para el grupo de población que tenía la expresión génica de sobrevida cinco años después de la cirugía. También han visto un aumento de 40, de 20 veces en la expresión. Realmente es una herramienta muy poderosa y muy rápida. Y uno de los requerimientos iniciales para el protocolo era que se requería 100 a 200 nanogramos de material de ARN de inicio. Y realmente es mucho eso cuando se hacen biopsias o se obtienen muestras, siempre hay muy poco fluido para trabajar. Así que optimizamos el protocolo para utilizar una estrategia de preamplificación donde se puede utilizar muy bajos niveles de material de entrada y de todas maneras preservar la relación de expresión sin un sesgo, sin introducir sesgo. En un póster anterior les mostraba el laboratorio de aplicaciones de células madre. Ellos también demostraron que se puede llegar hasta una expresión de célula única génica hasta ese nivel. Y esto ya está establecido en la bibliografía hoy en día, en los últimos cinco o seis años. Mientras que se mantengan los ciclos de PCR a un mínimo durante la preamplificación, evitamos el sesgo que se puede introducir a través de un PCR exponencial. Si se hacen muchos ciclos, obviamente en algún punto van a introducir el sesgo. Pero pudimos en realidad preservar esto minimizando el número de ciclos de PCR, este póster básicamente. Aunque es más pequeño, podemos ver en el medio y nos damos cuenta cuál es el mensaje, son análisis de correlación. Este es un grupo con el que yo trabajo en el centro médico Cedar Sinai en Los Ángeles. Realmente me incluyeron a mí en el póster como autor. Y van a hacer una publicación a fines de este año. También la razón por la que me gusta mostrar estos pósters es porque ellos eran escépticos realmente con el tema del método de preamplificación porque me decían, no, no. Otros nos dijeron que esto introduce sesgo de PCR, no lo queremos. Me decían, realmente los convencimos haciendo el estudio para ellos, gratis, básicamente. Nos daban las muestras y hay dos cosas importantes que querían responder. Una es, confiamos en la persona de Life Technologies que nos decía que la preamplificación no va a introducir el sesgo. Probaron eso, hicieron un examen de eso y después, importante, podemos comparar FFP con este nuevo sistema, lo podemos comparar con las mismas muestras congeladas que tenemos nosotros y llegar a la misma correlación. Y hay tantas comparaciones que hicieron realmente, compararon diferentes metodologías de transcripción, utilizaron sebación al azar, diferentes tipos de sebadores, diferentes ensayos para el material FFP, porque sabemos que las muestras en FFP se degradan extremadamente si se utilizan y la eficacia de la amplificación cae mucho. Utilizaron todas estas pruebas y el resultado final es que realmente han visto una gran correlación entre utilizar pequeños diseños de amplicón con el sistema que nosotros poníamos comparado con la muestra fresca también. Y lo que demostraron es que con la preamplificación pudieron utilizar muy poquito del material tan preciado de sus pacientes, 10 veces o 20 veces menos material utilizando este enfoque de preamplificación y llegar de todas maneras a los mismos resultados con una muy alta correlación con lo que esperaban. Así que realmente este era el mensaje a mostrarles. Entonces, han hecho una prueba, realmente una evaluación muy amplia del sistema y tuvieron muy buenos resultados. Ahora voy a saltarme un poquito más y pasar a hablar de PCR digital, la razón por la que voy a hablar de esto. En primer lugar, ¿quién está familiarizado con PCR digital? ¿Alguno de ustedes escuchó o sabe algo de PCR digital? Bueno, PCR digital es algo relativamente nuevo y que realmente está llamando la atención o está ganando mucho interés en la comunidad de investigación. Lo interesante de esto es que fue descrito por primera vez en procedimientos en 1990. El primer paper que describía PCR digital era de esa época y nadie lo adoptó realmente porque no encontraron que fuera útil, realmente no les pareció útil. Pensaron que no era nada que pudieran implicar ellos en sus investigaciones en el laboratorio. La razón de esto es que para que PCR digital sea efectivo, se requiere un gran número de replicantes, de replicaciones. Entonces, básicamente lo que hace el PCR digital es tomar una muestra. Esta muestra tiene el ADN genómico, tiene el material, tiene el ensayo o cualquier objetivo quieran interrogar, está todo premezclado allí. Todo lo que se hace en PCR digital es decir, bueno, tomemos este material y distribuyámoslo a través de tantos pocillos como podamos. Entonces, la idea detrás de esto es que si diluimos la muestra a través de diferentes pocillos, suficientes pocillos, eventualmente lo que vamos a tener es obtener copias simples de esa plantilla por sí misma en el pocillo de reacción o en el tubo de reacción. Entonces, es el principio detrás del PCR digital. Lo que nos permite hacer esto es hacer mediciones absolutas o cuentas absolutas de cuántas copias de ese objetivo tenemos en la muestra. El pensamiento obvio es si tengo que hacer un recuento cuantitativo de copias virales, por ejemplo, de VIH que tiene un paciente circulando en la sangre. Podemos tener un conteo absoluto. Cuando tenemos el conteo absoluto, podemos hacer una partición, una distribución o hacer una partición de las copias en los pocillos. Si pensamos en la distribución de Poisson o en la matemática de Poisson, llegamos a un punto en el que tenemos una dilución suficiente. Entonces, ¿cómo llegamos a una copia en comparación con 4, 5 o 10 copias? Si hacemos una dilución suficiente, vamos a tener tantos pocillos negativos, bueno, está bien, no hay problema, porque cuando tenemos un gran número de negativos, sabemos que estamos llegando a ese rango de Poisson de distribución, donde razonablemente podríamos estar seguras que los pocillos que sí tienen positivos, tienen una sola copia. Todo lo que hace la máquina es eso, es contar el número de pocillos que se prenden, se iluminan en el array, comparándolos con los que no se iluminan. Y a partir de ese número, de ese conteo, vuelve a hacer inferencias de cuántas copias tenemos. Es lo que hace PCR digital, es una técnica extremadamente simple. Se podría hacer mañana, cualquiera lo podría hacer en el laboratorio utilizando una placa de 384 o 96, pero como les dije, la limitación es que no tienen suficientes pocillos para hacerlo efectivo, porque lo que pasa es cómo sabemos si tomamos la muestra y lo distribuimos en 96, cómo sabemos que vamos a tener copias únicas. Quizás tengamos miles en cada uno de los pocillos. Entonces hay que hacer mucho trabajo para hacer una predilusión de la muestra para que encaje dentro del rango dinámico que tenemos en nuestra placa, sea 96 o 384 pocillos. Por lo tanto, realmente lo que no es muy aplicable o no era muy aplicable hasta ahora, que hemos lanzado estos arrays de densidad media, donde hace una distribución a lo largo de 3.000 pocillos. Entonces ahí podemos lograr el orden de manitut necesario. El uso de PCR digital, obviamente, es para cuantificación viral, para determinar el número de copias reales, para comparar paciente A con paciente B. Por ejemplo, la resolución de QPCR quizás se detiene en discriminación de dos veces, pero si tenemos cuatro copias de un gen en un gen de susceptibilidad de HIV a un paciente y en otro paciente tenemos cinco, eso es una diferencia del 20%. Si pensamos matemáticamente en una diferencia de 20% en las copias, cómo eso se vería en QPCR, los plots de amplificación estarían uno sobre el otro, matemáticamente es como 0,3 ciclos de diferencia. Entonces podemos decir con confianza que hay una diferencia de 20% en las copias. Lo podemos hacer con esto, con PCR digital, donde empezamos con la variación de copias y podemos llegar a una diferenciación de 10% o tenemos 10 copias en uno y 9 copias en otro paciente, con el QPCR no lo íbamos a poder hacer y con el PCR digital se puede demostrar. En muchos casos hemos visto esto, algunos investigadores que ven bajos números de transcripción que aparecen muy tarde en los sistemas de QPCR tradicionales. Y no estaban nunca seguros de qué significaba eso, 34. Tenían algunos, trataban de reproducirlo y las replicaciones les mostraban nada o 30. Entonces, ¿qué está pasando acá si estamos haciendo la matemática de Poisson? Otra vez. Lo que pasa es que con el PCR digital se puede tomar cada muestra individual y hacer la cuenta, el conteo, en vez de adivinar más o menos dos ciclos acá, este es con un valor de CT de 34. Entonces, este es un método muy preciso de cuantificación, una técnica muy precisa de cuantificación para ilustrar esto, a ver si se entiende un poco más. Este es un ejemplo, si tomamos un virus, puede ser cualquier plantilla, podría ser una extracción de ADN de soja, no sé, cualquier locus que podemos dar. En este caso, lo que hacemos es tomar un array y hacer una dilución de cuatro veces cereal del virus BK2, perdón, y querían determinar, por ejemplo, si podemos tener una cuenta exacta de cuántas copias tenemos por microlitro. No se concentran en los números, sino que si vemos a la izquierda, obviamente teníamos un problema. Lo que dije antes es que para que el PCR digital tiene que funcione, tenemos que empezar a ver posillos negativos donde no haya copias para poder estar seguros en esto. Lo que pasó aquí es que estaba sobresaturado. Entonces distribuimos la copia a través de subarrays y tuvimos terminando, no teníamos suficientes negativos, entonces no podíamos tener seguridad absoluta de que eran mil copias comparado con cinco copias, no sé. Utilizando el PCR tradicional. Y aquí realmente es el rango donde funcionaría este sistema. Donde así vamos a poder tener un conteo exacto realmente con las diferentes diluciones. Finalmente tuvimos 15.000 copias por microlitro. Y esto es muy bueno porque eran estándares virales que nosotros generamos de otra parte de nuestro negocio que se llama Nacomatix, que también es parte de Life Technologies. Así que realmente nos dio una muy buena idea de cuál debería ser el conteo de copias. Hicimos esto como una prueba de principio. Anteriormente discrimí lo que es la discriminación de una menor copia de números y tratamos de interrogar cambios de copias. Por ejemplo, 4 a 5, 5 a 6, 6 copias versus 7 copias. El porcentaje, el cambio porcentual es menor y menor y menor. ¿Por qué muestro esto? Porque para quienes están interesados en ver la variación del número de copias en los genomas, tenemos diferentes líneas de ensayos TACMAN, que se llaman ensayos de números de copias TACMAN, que son diferentes ensayos que desarrollamos, que funcionan muy bien a través de QPCR tradicional. Podemos utilizar cualquier sistema de tiempo real, pero las limitaciones acá también son la resolución CT. Entonces, son diferentes diferenciaciones de 4 a 5 copias. Podemos ver cambios de 20 veces. Lo podemos ver con una alta cantidad de replicaciones para poder lograr la confianza estadística en la cantidad de copias reales. Completamente imposible para nosotros, independientemente de la cantidad de réplicas que utilicemos, cuando superamos las 5 copias, tratamos una y otra vez de determinar 5 o 6 copias para diferenciación, y no lo podíamos utilizar con los ensayos de número de copias de TACMAN, pero con PCR podemos de alguna manera ver esto con PCR digital. El flujo de trabajo general es extremadamente simple, no hay nada novedoso. Yo ya les dije anteriormente que es tan simple como tomar la muestra, el master mix, el ensayo, para el locus que tratamos de interrogar, cuántas copias tenemos, podemos mezclar en un ensayo de referencia también, de modo simultáneo. El sistema puede detectar 2 blancos. El motivo por el cual querríamos correr con el Floroforovic en este ensayo, es que cuando vemos el número de copias o el recuento de copias, el recuento debería referenciarse a un ingreso de control. Supongamos, si supiéramos que el ARNP estuviera presente, o si hubiese un DH de brecha que no estuviese cambiando, si fuera un expresor estático, podríamos utilizar esto como control, porque si no usáramos un control junto con el blanco que tratamos de interrogar, podemos llegar a tener un supuesto fácilmente falso negativo, porque obtenemos los resultados y decimos, no tengo copias de HIV presentes en la muestra. Como sabemos que no había ninguna, podría ser que simplemente no agregamos nada a esos pocillos, podemos entonces tener que usar un control para garantizar que tenemos introducida la muestra. Esto está exhibido por el recuento de copias del gen de control. Entonces, este es el abordaje que recomendamos, el uso de un abordaje con 2 blancos, porque la máquina puede contar los 2. Mezclamos todo, el sistema carga el arreglo y lo ingresa al sistema, y esta es la lectura real que resulta. Y queremos concentrarnos ahora en esto, porque yo les dije que de alguna manera, bueno, antes les mentí un poco, porque les dije que PCR digital es una simple distribución y es una determinación de valores de puntos finales o endpoints, es hacer un PCR y llegar a un recuento. Pero yo me olvidé de decirles por qué lo llamamos PCR digital. ¿Hay alguien que pueda darse cuenta de por qué? Es simplemente una determinación binaria, es sí o no, sí o no, afirmativo o negativo. ¿El pocillo es negro o no? Entonces, por eso es que lo llamamos digital, porque es como el sistema binario de la computadora de unos y ceros. Y bueno, acá llegamos a este software de análisis de este suite digital o de esta digital suite. Mucha de la competencia ya ha ingresado en este mercado. ¿Y cómo nos diferenciamos de ellos? Bueno, nosotros combinamos análisis digitales de endpoint con datos en tiempo real. Entonces, captamos los ploteos CT y determinamos si los datos que estamos obteniendo son realmente reales, combinando un valor CT. Al utilizar este abordaje, podemos hacer esto. Podemos usar PCR digital junto con genotipificación o con la pasada de genotipificación o de expresión génica. Podemos decir, no solamente llegamos a un análisis de criterios de valoración, sino que también tratamos de determinar básicamente qué pasa con estos miss calls o off calls. ¿Realmente es una variante diferente? ¿Hay algo que está ocurriendo? ¿Hubo una variación de número de copias que estuviera presente en el polimorfismo en este locus? ¿Y de alguna manera esto estuvo reflejado por estos clústeres? ¿O es simplemente un evento de amplificación aleatoria espuria que no tiene nada que ver con lo que está presente en nuestra muestra? Vemos acá los datos de expresión génica. Podemos ver estos dos puntos de datos como ejemplo y podemos decir, ¿esto es real o no? Y podemos ver si vimos un valor de CT, si vimos una amplificación o un aumento exponencial. En este caso, no. Simplemente es difícil verlo acá, pero acá no hay identificación. Entonces, la fluorescencia, más allá de lo que fuera, no tiene que ver con la verdadera amplificación del objetivo. Entonces, podemos rescatar estos resultados ambiguos. Nunca es posible con esto. Y vemos esta muestra que ocurre fuera del grupo, del clúster. Esto nos da la confirmación porque vemos la curva de amplificación que se genera. Entonces, esto es lo que nos distingue de la competencia o de los otros prestadores de PCR digital. Solamente nos permite el análisis de los endpoints, nos permite esta visualización porque no se capturan los datos en tiempo real, mientras que nosotros les permitimos rescatar resultados ambiguos. Este es un punto fundamental de diferenciación con ellos. Necesito baterías para el puntero. Bueno, vamos a hablar acerca de la detección de mutación somática. Creo que esto nos lleva bien a las charlas que vienen a la tarde. Andy va a estar presentando sobre el panel de cáncer AmpliSIC. También Tony mencionó esto también, pero la detección de mutaciones somáticas realmente es sumamente interesante. Entonces, nosotros desde el punto de vista de la siguiente generación para detección y también de PCR, llegamos a tener ensayos que puedan interrogar estas variantes, mutaciones somáticas que están presentes en una muestra tumoral a una muy baja frecuencia o un bajo porcentaje. Si esta mutación cambia por un polimorfismo de una única base, ¿cómo podemos interrogar y reconocer que este polimorfismo está allí cuando está presente frente a un fondo de tipo silvestre dominante cuando es idéntico genéticamente, salvo la única base? ¿Cómo esto puede ayudarnos a diferenciar que es una verdadera señal de mutación? Entonces, utilizamos este CAS PCR o lo que es el ensayo de mutación y también vemos lo que son las células tumorales en circulación. Hay mucho interés ahora desde el punto de vista de la extracción sanguínea para poder ver cuáles son estas células que están en el torrente sanguíneo. Pueden ser tan pocas como una o dos células que flotan en un mililitro de sangre. ¿Cómo podemos llegar a tener ensayos para detectar estas células tumorales infrecuentes con suficientes sensibilidades de este PCR TACMAN específico a nivel alélico competitivo? Esto es diferente de lo que es el PCR alélico específico que fue descripto en protocolos actuales o en muchos libros de texto. Cuando hablamos de PCR alélico específico se utiliza desde hace unos 20 años, pero cuando hablamos de CAS PCR es diferente del alélico específico porque es competitivo, nosotros cambiamos un poco el ensayo. En el ensayo lo que tenemos es una sonda, no lo he mostrado acá, pero vemos ASP que es una sonda específica para el alelo. Esto es lo que la sonda trata de detectar, el blanco del mutante. La sonda termina por encima de la mutación, justo encima de la mutación y esperamos entonces que si no fuera complementario, esta base estaría flotante, no estaría sentada perfectamente y no amplificaría, pero sabemos en realidad que todos los oleonucleótidos entran y salen, entonces tendríamos una suficiente amplificación aun cuando hubiera un mismatch de este par base. En este mismo ensayo también agraríamos un bloqueante. Cuando dice ASB es un bloqueante alelo específico, es un oleonucleótido que se complementa y está sentado al lado del tipo silvestre, la región silvestre, entonces básicamente bloquea o apaga el tipo silvestre, el genotipo del tipo silvestre. Entonces lo que esto permite es PCR, amplificar solo la mutación, aun cuando la mutación estuviera presente con muy baja prevecuencia, porque si no bloqueáramos o restringiéramos el tipo silvestre, seguiría amplificándose. Este blanco específico daría una señal de amplificación, estaría sentado allí dando esto. Por eso es que llegamos a lo que es estos ensayos CAST para detectar estas cosas infrecuentes, que sería como la aguja en un pajar. Vemos acá los PCR, sale lo específico. Si vemos estos mismatches, bueno, obviamente acá tenemos un pareo perfecto. Vemos la base del cebador, vemos 27 ciclos. Si tuviéramos un mismatch intencional, podemos ver que estaríamos solamente en la vía de amplificación en un único ciclo. Seguimos teniendo amplificaciones. Si comparamos esto ahora con lo que es el abordaje CAST-PCR, donde usamos un bloqueante para bloquear el fondo silvestre dominante, tenemos en presencia de mismatch, tenemos casi completamente, digamos, matamos el PCR completamente en este mismatch. Tenemos los macheos o los pareamientos CT. Esto demuestra esto y estos ensayos fueron lanzados hace un año. Nosotros hemos desarrollado a partir de esta lista porque lo que ocurre acá, la historia que estamos tratando de contarles es el análisis genético entero y su flujo de trabajo. Desde los descubrimientos libres de hipótesis, como si el Iron Torrent, que se mencionará, y también la validación utilizando QTSR. Serían grandes partes de nuestro negocio que sin duda son complementarias. Y tratamos de parear el contenido que vemos en el Iron Torrent con los paneles. Toda la mutación que se muestra en estos paneles. Queremos darles a los investigadores la capacidad de volver y ver estas mismas mutaciones y validar estas mutaciones utilizando nuestros ensayos CAST-PCR. Estamos desarrollando, según esta lista, tenemos esta mutación 285 para poder llegar a tener un equivalente específico con lo que son el AmpliSEC y demás. Hemos visto esto anteriormente. Esto es una duplicación de la diapos que presentó Tony anteriormente. Pero esto pone de manifiesto lo que yo dije. Queremos presentar el flujo de trabajo completo para el investigador. La posibilidad es ingresar y correr estos paneles AmpliSEC y tomar estos resultados. Y con facilidad, de manera ágil, pasar de este sistema a QuantStudio y hacer validación allí sin interrupciones. Y no solamente esto es para los ensayos de mutación, sino para cualquier otra área de investigación. Genotipificación, perfilado de microarreglos. Vemos ARN de no codificación para ver cuáles son los alelos y lo interesante de estos ARN que no codifican toda esta información. Es importante. Esto es importante a partir de los ensayos TACMAN que son específicos para estos ARN no codificantes. Los diseñamos con tiempo de anticipación y ofrecemos todo esto en el sitio web para validar la investigación y completar el flujo de trabajo. Y como dijo Tony, bueno, yo se lo robé a él y esto es para completar el mensaje y para darle un moño a la historia que inició Tony de lo que yo hablé hoy y lo que los oradores a la tarde van a estar tocando también cuando hablemos acerca de secuenciamiento de siguiente generación. Queremos ofrecer la solución completa para la investigación, para investigadores y el flujo completo de trabajo también. y el flujo completo de trabajo también.